Hoy estará a tu lado Tik Eret, el ángel de las sensaciones, señalándote el sendero de la ascensión y la iluminación a través de tus propios sentidos físicos, mentales y espirituales. Por eso te aconseja que no dejes que lo aparentemente racional condicione tu capacidad de soñar, porque la realidad verdadera está más allá de lo que consideras fantasía y realidad. No renuncies a tu vida, pero tampoco renuncies a tus sueños.